Ay, 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 me pico la raya Ay, 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 me pico la raya Eso te pasa niña, por andar con la playa Eso te pasa niña, por andar con la playa Por andar con la playa, jugando, jugando con la raya Ay, 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 me pico el mosquito Ay, 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 me pico el mosquito Eso te pasa niña, por ese jueguecito Eso te pasa niña, por ese jueguecito Con ese jueguecito que tienes, que tienes con tu primito Con ese jueguecito que tienes, que tienes con tu primito Ay, 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 me pico el cangrejo Ay, 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 me pico el cangrejo Eso te pasa niña, por andar con Alejo Eso te pasa niña, por andar con Alejo Por andar con Alejo, sabiendo que Alejo es tan conejo Por andar con Alejo, sabiendo que Alejo es tan conejo Ay, 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 me pico la raya Ay, 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 me pico la raya Eso te pasa niña, por andar con la playa Eso te pasa niña, por andar con la playa Por andar con la playa, jugando, jugando con la atarraya Por andar con la playa, jugando, jugando con la atarraya ¡Gracias!